La comisión del turno de oficio reúne a un grupo de compañeros, está integrada por abogados y abogadas en ejercicio, que están de alta en el turno de oficio, prestan el servicio de justicia gratuita y turno de oficio, y lo que se trata es de organizar la formación y todos los problemas que puedan surgir en el día a día en el trabajo del abogado de oficio. La comisión de justicia gratuita del Consejo está integrada, además, por varias subcomisiones, dependidenciario, extranjería y violencia de género, que son subcomisiones integradas por abogados y por abogadas expertos en cada una de estas materias. Entonces, de una manera absolutamente especializada, se plantean todos los problemas, toda la situación que la práctica del día a día plantea cada una de estas ramas del derecho. Ahí, además de proponer soluciones a los problemas que se van planteando, se organizan encuentros anuales de especialistas para abordar la formación necesaria para seguir prestando ese servicio con absoluta calidad al ciudadano, e incluso se hacen propuestas legislativas para que se proteja a los ciudadanos más desfavorecidos y que están incluidos en ese sector o en ese grupo de esa rama del derecho. Organizamos el Observatorio de Justicia Gratuita, integrado no solamente por abogados, sino por representantes de toda la sociedad civil española, donde se valora los problemas y las propuestas que se hacen por el comité de expertos para solucionar todo lo que podría ser la organización de la justicia gratuita y del turno de oficio, según el criterio de los expertos, para que la ciudadanía reciba, en definitiva, el servicio con la mayor calidad posible. Hoy, el Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, desde luego, es el referente y un instrumento que se utiliza por cualquier especialista que quiera hacer un trabajo relativo a la justicia gratuita española, sea del propio ministerio, sea un trabajo científico, sea de donde sea, es el referente para analizar y para estudiar la justicia gratuita española. Celebramos el Día de la Justicia Gratuita, el 12 de julio de cada año, celebramos el Día de la Justicia Gratuita para homenajear al abogado de oficio, con la ciudadanía, con los ciudadanos, porque, en definitiva, la justicia gratuita es un servicio público que se presta a la ciudadanía en aplicación o en defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los españoles, de todos los ciudadanos, con independencia de los recursos que se posean.